¿Cuál será la buena? ¿Cuál será la buena? La luz que me guía, la luz que me llega Las miro por un suspiro, por suspiro a plenas Las miro por un suspiro y me enamoro de la tierra ¿Cuál será la buena? ¿Cuál será la buena? La roca preciosa, la piel, la violenta Las voces que cambian el cielo, las piernas de las La roca está lloviendo, ya no sé si quiero ciegas Dijo, dame una pastilla, si eso me envenena La manzana prohibida, dame agua La roca preciosa, una roca preciosa, la violenta Las miro por un suspiro, las miro por un suspiro La roca preciosa, la violenta ¿Qué dijo la prensa? ¿Qué dijo la prensa? Si no haces entrevistas, que digan lo que quieran Algo soy un motivo por el que debo arretratarme Este amor tan repentino, por mi maldad ¿Cuál será la buena? Y digo, ¿cuál será la buena? La curva que me lleve puede estar en la M30 Más ya me he cambiado La curva que me lleve puede estar en la M30